Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora Aries. Aquí te traigo próxima 48 horas. Aries, soy Luna Ascendente y Venus en Aries. Recordándote, cielo, que es general, toma lo que te resuene, lo demás suéltalo al universo. Ya vendrá otro ariano que lo recoja. También quiero recordarte que si deseas una lectura privada conmigo, Aries, debajo del video, te voy a dejar mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp, que con gusto te voy a mandar toda la información que necesites sobre mi lectura privada. Pero esta, cariño, es general. Junto con la información, te mandaré la forma diferente que tengo para que realices el pago. Vámonos con mis amadísimos arianos. Próxima 48 horas para Aries. Buena noticia, Aries, en lo que se refiere a lo económico. Una noticia que va a alegrar a toda tu familia. Aquí tenemos el jardín de la abundancia, que es como si fuera, cariño, el diez de oro. El sol, que nos habla de maravillosas noticias que vienen para ti. Y debajo del mazo quedó el haz de oro. Diez de oro, haz de oro y la familia feliz. Así que, cariño, prepárate porque vienen maravillosas noticias. Una noticia que tiene que ver con lo económico, con la estabilidad en tu familia. Puede ser que ya sea que tenga pareja o tu padre, tus hermanos. Pero es algo, mi amor, que va a alegrar a tu familia, mi vida. Algo que lo van a celebrar. Puede ser, cielo, no sé, una compra de casa. Si no tenía trabajo, un proyecto que tuviste elaborando, Jai, noticias que tuviste esperando sobre un dinero que te debieran. Lo que sé es que va a causar mucha alegría a nivel familiar. Wow, sí, noticias. Wow, esto es rápido, es 48. ¡Oh, Dios del sol! Dos veces, Aries. Me emociono por ustedes. Mis Ariano, me emociono por ustedes, de verdad, porque qué 48 horas más maravillosa para mis Ariano hay. Aquí estás tú, mi vida, rey de basto. No sé en lo que has estado luchando, no sé en lo que has estado trabajando. Sí, mira, viste que tiene que ver con el trabajo. Wow, algo nuevo iniciaste, Aries. Esto puede ser para los arianos que tal vez no tenían trabajo, mi vida, y aplicaste para un trabajo, un trabajo muy bueno. Este trabajo va a ser muy buen pagado, porque viene con el 10 de oro y viene con el haz de oro. Aquí tenemos el 3 de oro que nos habla de ese trabajo. Aquí está el haz de basto. Algo que tú has empezado nuevo o vas a comenzar nuevo. Para los aries que han venido de pasarla muy mal económicamente, porque el 5 de oro es una muy mala racha, es miseria, totalmente en la miseria, endeudado. Me imagino cómo han estado mis Ariano ahí pasándola a nivel económico. Cariño, eso queda atrás, porque esa noticia que tú has estado esperando, como ya le dije anterior, puede ser, cariño, que tenga que ver con un trabajo que aplicaste, Aries. Si Juana solicité, estuve en una entrevista de trabajo y he estado esperando que me llame, pues prepárate, cariño, porque con mucho entusiasmo vas a iniciar este nuevo trabajo. Si me dice Juana, he estado trabajando mucho en un proyecto y he estado esperando noticias sobre él, no sé, algo que hayas estado vendiendo o algo que hayas vendido, una casa que hayas querido comprar o vender, un vehículo, lo que sea, cariño. Una demanda que hayas estado pasando, ya sea tú el demandante o el demandado. Mi vida, lo que yo te puedo decir es que a nivel laboral, una mala etapa queda atrás, porque Aries, del 5 de oro, te me vas al 10, haz de oro, 10 de oro. ¿Por qué le digo a Aries que esto puede ser un nuevo trabajo que tú inicies en esta 48 horas muy bien pagado? Porque tenemos aquí dos haces, aquí tenemos una haz de oro y aquí tenemos una haz de basto, que me habla del entusiasmo, del fuego, de la pasión que tú le vas a poner a esto. Para los Aries que me digan, no Juana, es que ya tengo un tiempito trabajando en un proyecto o Juana, ya hace un tiempito que apliqué para un ascenso en la empresa donde trabajo, un cambio de puesto, un ascenso laboral o una subida de sueldo, un aumento de sueldo. Lo que es, mi amor, la verdad es que te va a sacar de la olla, Aries, porque irte de un 5 a un 10, eso es sacarte totalmente de la olla y el sol, mi amor, aquí se repite dos veces, que me habla de la alegría inmensa que va a causar a nivel familiar esta noticia. Y cariño, esto será pronto porque esto viene acompañado del caballo de espada, reina de espada y la sota de espada, que claramente nos hablan de maravillosas noticias, porque las espadas representan, Aries, la comunicación. Dos veces el sol, mi amor, así que prepárate porque noticias laborales maravillosas, mira lo que yo tengo aquí, cariño, ve, definitivamente, corazón, definitivamente, tú tienes que ser con trabajo. Un trabajo en el que hayas estado trabajando un tiempito ya, cariño, un proyecto, sea tu dueño de tu propio negocio o sencillamente, Aries, puede hablarte también de una demanda para lo que tuvieron en juicio, ya fuera tú el demandante o quien estuviera demandando. Yo lo único que te puedo decir, mi amor, en resumen, es que prepárate porque en 48 horas recibirás maravillosas noticias que tienen que ver con tu ámbito económico. Aries, hasta aquí te lo dejo, si les gustó, denle en like, si no, déjenlo pasar que vendrá otra 48 horas que les resuene a mis amadísimos Arianos. Bye, bye, los amo un chorro.